Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar más imágenes de Transformers Studio Series Rise of the Beats Eraser y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente a Eraser precisamente haciendo una pose como si estuviera corriendo en modo robot y con sus dos armas sostenidas con sus dos manos bueno y acá podemos verla precisamente en primer plano viendo en primer plano la cara de lo que es el modo bestia, el modo animal de esta figura bueno y acá podemos verla en modo robot en primer plano bueno y acá podemos verla también en su modo bestia, en su modo animal como todos sabemos es un águila bueno y acá podemos verla también en su modo robot bueno acá podemos verla precisamente en su modo bestia, en su modo animal bueno y esa era en toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno estáis nada más y asíповé con esto me supongo